Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Atentos porque hoy es un día muy importante, hoy es el sábado de Eurovisivo, todo el mundo está con Chanel pendiente Somos favoritos, no sabemos dónde vamos a quedar Se habla de que podríamos quedar entre los 5 primeros puestos, que ojalá Pero si ya quedamos entre los 10 primeros ya sería un puntazo tremendo Pero aquí lo importante no es Eurovisión, aquí lo importante es lo que va a pasar La gran humillación en datos a Telecinco y a Sálvame Se prevén audiencias millonarias como siempre de Eurovisión Pero después de ser favorita entre los grandes El dato de Chanel de hoy puede acercarse a los Eurovisiones de hace 10 años con cuotas brutales O sea, recordad que Rosa sacó minutos de oro del 87% Recordad que luego Bet, Ramón, no sé, un montón de artistas que han pasado Soraya, el chiquito y cuatre, Ruth, Lorenzo Todos han sacado unos datos de Eurovisión brutales Brutales, cuotas brutales de más del 50% de audiencia Eurovisión siempre arrastra a Sálvame de Telecinco a mínimos históricos Y ahí estaremos mirando con lupa, con lupa todo Lo único triste es que Eurovisión se transmite ahora por otras plataformas Y es lo triste porque creo que la audiencia se dispersa Cuando lo guapo es verlo solamente en televisión Y ver como las audiencias caen a mínimos Vosotros qué pensáis, qué datos de audiencia pensáis que va a sacar Desearle a Chanel toda la suerte del mundo Si pasa, que gane, que ojalá, que va a ser muy difícil, ya os lo digo yo Por supuesto que vamos a estar ahí al pie del cañón Y cuando digo que vamos a estar ahí al pie del cañón Es que estar pendientes del canal principal Porque igual hay sorpresas brutales, ¿vale? Pero bueno, lo importante, disfrutar Y Chanel, disfruta también tú Comentar, opinar, darle al like al vídeo, suscribirse Y lo importante siempre es participar Nos vemos en un próximo vídeo de la de Juan Cruz